¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien El día de hoy vamos a hacer unas lindas letras bordadas Mírenlo acá, este video me lo han pedido muchísimo ustedes Miren qué bonito, esto es un número de mostacías que vamos a colocar en diferentes formas Miren las orillitas, cómo se le ve y miren qué bonito, se le agrega un cordón Y es un dije que se ve hermoso, lo pueden utilizar con cualquier color Dependiendo de los colores que tenga colocados Los materiales que vamos a utilizar para este video son Estas mostacías que son mostacías que se utilizan más para hacer pulseras Y no tanto para hacer aretes Aunque ya lo hemos utilizado en un video anterior Donde hicimos unos aretes llenos de mostacías Si lo desean le voy a dejar el link por acá arriba Donde lo pueden ver, miren estas mostacías son más para hacer Pulseritas que para hacer aretes o dijes Vamos a utilizar estos cristales amarillos, número 2 Estos azules, número 4 Estos color neutro O solamente blanco, número 2 también Ese dije que yo tenía por acá en forma de una conchita Porque vamos a hacer la P de mi nombre Estas mostacías azules, número 11 Y estas color crema, número 11 también Estos palitos Lo vamos a utilizar en otros videos Pero lo vamos a hacer también para este Vamos a utilizar hilo Slone Y pegamento E6000 Silicon líquido Vamos a utilizar un molde de letras Yo tengo este por acá Yo en el grupo de Facebook le voy a dejar los moldes Donde van a tener todas las letras del abecedario Y ahora vamos a estar utilizando En el molde yo lo corté dos veces Lo corté en fieltro, mirenlo acá Que es donde vamos a trabajar Y lo corté en este vinil tipo leather Miren que bonito En color marrón Para hacerle la parte de atrás Para que sea más bonita la terminación Aunque Disculpen ese sonido que se oye por ahí Miren, yo utilicé para elegir los colores El círculo automático de los colores Usé lo que es la analogía del color Que se basa en tomar cinco colores En la misma rama O sea, elegir cinco colores En la misma rama Yo tomé colores azules Y verdes Hasta llegar al amarillo Yo tomé una línea de color Cinco colores Azulados, verdes y amarillos Para hacer la letra Que vamos a hacer ahora El negro y el blanco No son colores Si no es como El color Se comporta frente a la luz Pero eso ya lo veremos En otro video Donde yo les explique Más o menos como funciona El círculo cromático Vamos a empezar pegando Mi basecita Que yo tengo por acá negra Con silicón líquido Ya que es plástica Y el plástico Responde bastante bien Al silicón Y a la tela Si fuera metal Entonces lo tendríamos que hacer Con el E6000 Que ya lo verán Más adelante Bien, yo le voy a pegar Esta partecita Ustedes lo pueden hacer Con los materiales Que tengan O sea, busqué Este sin número De materiales Para que ustedes vean Que con cualquier material Pueden hacer sus letras De una forma bonita Y elegir colores Que se vean bien Miren, yo le voy a poner acá Mi conchita Esta si la voy a pegar Con E6000 Porque esto es metal Entonces aquí Si tengo que utilizar Este pegamento Para que se adhiera bien A la tela Bien, yo le voy a poner Por acá Mi poco de pegamento Déjenme quitarle Este grumito Le voy a poner Un poco de pegamento A mi conchita Que es donde viene la perla La P de mi nombre Valga la redundancia Y la voy a pegar acá En esta esquinita Voy a dejar que seque Un poco Y voy a empezar A trabajar En su aguja Tienen que tener Por lo menos Una yarda De hilo Colocado Y un nudito Al final del mismo Para empezar a trabajar Miren, yo acá lo tengo Al final Miren que tengo Un nudito hecho Y voy a empezar A trabajar Con mis palitos El nombre De los palitos No es este Tiene un nombre Pero ahora mismo No lo recuerdo Así que vamos a decirle Durante el transcurso del video Le vamos a decir palitos Luego ya le pondré Un comentario Con el nombre del mismo Pero tiene un nombre Como de mostacilla Así que no se preocupen Esas bolas no van ahí Lo que pasa es que Eso va para otro tutorial Que no es este Y la puse ahí Como toda artesana Todo lo tiro junto Y sé dónde está todo Entonces vamos a empezar Miren, yo acá puse Un número de palitos Y vamos a trabajar Yo voy a tomar De atrás hacia adelante En mi tela Al lado de mi conchita Recuerden que esto Lo estoy haciendo Porque este fue el diseño Que yo elegí Pero ustedes lo pueden hacer Como ustedes quieran Ven Yo voy a poner Un palito Lo voy a llevar Hasta el final del hilo Lo voy a Poner en posición Para saber Dónde va a quedar Y voy a volver Con mi aguja Hacia la parte De abajo Ven Lo voy a ampliar Un poco Para que lo vean mejor Mirenlo acá Estoy volviendo Con mi aguja Hacia la parte De abajo Así queda bien Ajustadito Y bien colocado Nuevamente Lo voy a hacer Voy a entrar De abajo Hacia arriba Nuevamente Tomamos Otro palito Lo llevamos Hasta el final Del hilo Y vamos a hacer El mismo proceso Vamos a acomodar Y luego Vamos a pasar De arriba Hacia abajo Ven Y así Lo vamos a ir haciendo Hasta terminar Toda la parte Que vamos a trabajar Bien Yo acá Ya tengo Esta parte Terminada Miren Yo hice Palito En diferentes Formas En esta parte Ven Aquí lo hice Es acá Aquí Es acá Y así Bien Ya que yo tenga Esta parte Entonces yo voy a hacerle Toda una orilla Empezando desde aquí Te voy a hacer Toda una orilla En cristales Y para esto Déjenme recoger Primero Los palitos Que tengo regados Esta parte De aquí Vamos a trabajar Toda una orilla Hasta terminar En esta parte Ven Eso lo vamos a hacer Con los cristales Con los cristales Transparentes Al final Del hilo Disculpen Número 4 Estos son Número 4 Me confundí Porque tengo Los amarillos Ahí Y son Número 2 Estos son Número 4 Y vamos a Colocarlo Miren Yo voy a ponerlo Los dos cristales Lo voy a ajustar Voy a subir Voy a subir Nuevamente Al lado De El primero Y voy a entrar Por el segundo Se lo voy a hacer Nuevamente Para que Lo entiendan Lo que le estoy diciendo Miren Yo coloqué Estos dos cristales Y vamos a hacer Una línea completa Voy a tomar Dos cristales Nuevamente Mirenlo acá Dos cristales Lo voy a llevar Hasta el final Del hilo Ven Voy a ajustar Voy a bajar Nuevamente Por mi fieltro Subo al lado Del primero Y entro Por el último Que quede Colocando Y esto lo vamos a hacer Hasta terminar Toda la línea Bien Yo acá tengo Toda mi línea Terminada Ven que tiene El hilo negro El hilo negro Le va a dar Ese toque De color Que no tienen Los cristales Lo pueden hacer Con hilo totalmente Blanco Si así lo desean Pero como yo Utilizo Voy a utilizar Una gama De colores fríos La mayoría Lo estoy haciendo Con color negro Aquí yo voy a hacer Lo mismo Voy a estar colocando Mostacillas En toda esta parte Hasta rellenar Esta parte de acá Y lo voy a hacer Y lo voy a hacer De la misma manera Que coloque Los cristales Voy a tomar Mostacillas Voy a empezar Con Esta línea Acá Lo voy a voltear Así Porque como yo Soy zulda Se me hace Más fácil Pero es lo mismo Yo voy a empezar Con una gama De color Para darle Algo vibrante Voy a empezar Con color amarillo Y lo voy a hacer De la misma manera Voy a tomar Dos mostacillas La voy a colocar La voy a ajustar Voy a bajar Voy a subir Al lado Y voy a pasar Por el último Por la última Mostacilla Que he colocado Esto es bastante fácil Esto lo vamos a hacer Hasta terminar El trabajo Ven Vamos a ir haciendo Esto Entramos nuevamente Y así lo vamos a ir haciendo Hasta terminar Tomamos nuevamente Dos mostacillas Y así sucesivamente Bien Como les dije Antonio Acá estamos Haciendo lo mismo Miren Yo hice lo mismo Con los diferentes colores Yo fui Del amarillo Empecé con cristales Azules Número Cuatro Y luego Puse mostacillas Azules Verde Y blanca Acá Yo voy a poner Un cristalito Transparente Para rellenar Este huequito Los huequitos Los pueden rellenar O con mostacilla Número 11 O con Algún cristal Número 2 O con alguna mostacilla Que quepa En el hueco Que tengamos Como este cristalito Es perfecto Para tapar Este huequito Yo lo voy a colocar Simplemente Así De esa manera Acá Ven Y en esta parte Que está al lado Del amarillo Me cabe otra mostacilla Amarilla Entonces yo voy a colocarle Otra mostacilla En ese huequito Eso se los estoy enseñando Para que ustedes vean Cómo van a rellenar Las partes Que le van a quedar Por la forma En que se trabaja Con estas mostacillas Que no es una forma Recta Ni circular Sino que La vamos a ir colocando De diferentes formas Y siempre quedan huequitos Que hay que rellenar Para que el trabajo Se vea bien bonito Ven Hasta acá Esa parte Ya está trabajada Entonces yo voy a trabajar Con este lado Este lado Lo voy a trabajar De otra manera Lo voy a trabajar De forma vertical Y voy a ir rellenando Toda esta parte Bien Bien Como les dije anteriormente Esta parte La vamos a rellenar De forma vertical Aquí lo hicimos De una forma Ovalada Aquí de forma vertical Y en la parte de abajo La vamos a rellenar Horizontal Bien Entonces vamos a empezar Con esto Yo voy a empezar Por esta parte Yo cambié el hilo O sea que le hice Unos nuditos En el otro lado Para que yo me pueda dar Y voy a empezar nuevamente Miren Yo le hago Un pequeño piquetico Y hago un nudito simple Para ajustar mejor Y que no se me Deshaga el trabajo Bien Vamos a empezar Entonces Con las cristales Número 4 En color azul Este azul clarito Que me encanta Voy a empezar A hacer las líneas Ven que yo estoy haciendo Líneas verticales Y es lo mismo Tomamos dos Mostacillas Colocamos Ajustamos Bajamos Subimos al lado Y pasamos por la última Mostacilla que colocamos Ven Y esto lo vamos a ir haciendo Hasta terminar Toda esa gama De colores Que vamos a colocar En esta parte De forma vertical Y ya estáis Y ya estáis Bien chicas, miren, yo acá ya tengo el trabajo terminado, al menos la parte de colocar mostacillas. Miren, yo coloqué todas las mostacillas de forma vertical, hice un pequeño relleno con palitos nuevamente, hice una parte amarilla aquí alrededor de la basecita que coloqué y las otras las puse de forma horizontal como les había dicho anteriormente. No quise recargar mucho en colocar mostacillas porque ya ustedes vieron como se coloca, entonces sería un video muy largo sin necesidad porque ya ustedes lo saben hacer. Entonces, miren, ya acá yo le voy a poner en la parte de atrás para darle una muy bonita terminación mi pedacito de leather en forma de P. Recuerden que los moldes van a estar en el grupo de Facebook compartiendo ideas de elaboración de accesorios, que es nuestro grupo de Facebook donde compartimos todos los moldes y todos los días publicamos y vemos nuestros trabajos como artesanas. Todo lo que estamos ahí somos artesanos, o sea que no es que un grupo para personas que no tiene nada que ver con lo que hacemos, sino para nosotras mismas inspirarnos, ayudarnos y buscar la forma de mejorar cada vez nuestros trabajos. Bien, miren, yo voy a estar pegando mi pedacito de leather en forma de P con el trabajo que tengo hecho para darle una muy bonita terminación. Si ustedes ven, yo usé una gama de colores, como les dije anteriormente, entre azul y verde con unos toques de amarillo. Como les dije también anteriormente, el negro y el blanco no son colores, sino es la forma en que responde el color ante la luz. Y por eso nuestro círculo cromático no está colocado, pero ya más adelante hablaremos de eso. Para hacer nuestra orilla, yo voy a introducir mi hilo entre el fieltro y lo que es el leather y voy a entrar el nudito por dentro. Por eso lo estoy haciendo aún con el pegamento húmedo, porque ese pegamento solamente es para ajustar un poco el trabajo y que se refuerce. Y voy a hacer toda una orilla. Esta orilla yo la voy a hacer no como la que hice en la J, que fue de dos mostacillas, sino haciéndola de tres mostacillas. Esta es la mostacilla que voy a utilizar, que es un color cremita, cremita perlado. Es número 11. Es imperfecta, no es mostacilla perfecta. Si ustedes se dan cuenta, todas las mostacillas que hemos utilizado en estos trabajos son imperfectas, exceptuando los cristales y las perlas. Miren, como les dije, yo le hice una orilla de dos a esta, a la J, pero a esta P yo creo que se resalte un poquito más. Y le voy a hacer una orilla de tres mostacillas. Ustedes van a ver ahora, que es la típica orilla que hacemos para los bordes, que es tomando tres mostacillas. En el número que ustedes prefieran, puede ser una número 11 y dos número 8. O lo pueden hacer así, con tres mostacillas número 11. Déjenme enfocarle. Mirenlo acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar por el leather y por lo que es el fieltro. Y simplemente voy a subir por la mostacilla que queda al final cuando entramos el hilo. Miren, si yo la muevo, es la mostacilla que me queda al final cuando entramos el hilo. ¿Ven? Y por esa mostacilla voy a entrar nuevamente y voy a ajustar mi partecita. Entonces, me va a quedar una mostacilla en el medio, un poquito levantada. Y ya continuamos solamente colocando de dos mostacillas. Miren, tomamos dos mostacillas, entramos entre el fieltro y el leather. ¿Ven? Y volvemos a entrar por la mostacilla que me queda en el camino del hilo pegada. ¿Ven? Y me va a quedar de esta forma. ¿Ven qué bonito queda esta terminación? Terminación. Así no se ve simplemente pegado, sino que se ve todo con una terminación más elocuente, más bonita, más trabajada, más elegante. Esa es la palabra, queda más elegante y con una mejor terminación. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Esto lo vamos a hacer durante todo el recorrido, toda la orilla de nuestra letra. Esto lo vamos a hacer todo alrededor de la P, hasta llegar nuevamente a este punto, que es donde vamos a hacer el grafecito. Miren cómo se ve. ¿Ven? Se ve todo como rústico, porque eso era lo que yo quería con estas mostacillas que son para pulseras. Que la letra se viera un poquito rústica, como playera. Porque estamos en verano y normalmente este tipo de trabajo se usan para el verano. Bueno, esta letra, este dije, con unas pulseritas en las manos de hilo, se verían chulísimas. Díganme si ustedes quieren ver cómo se hacen pulseritas de hilos en los comentarios, ¿bien? Y esto lo vamos a estar haciendo hasta terminar toda la orilla. Cuando terminemos, volvemos a hablar. Bien, ya acá he terminado toda la orilla. Miren qué bonito se ve. Miren, simplemente con esta basecita de leder también. Pueden hacer un dije uniendo dos pedazos de leder con una letra y haciéndole una orilla. Miren qué bonito se ve. Se ve chulísimo para dijes o incluso para llaveros se podrían utilizar. Se ve muy chulo. Lo digan ustedes si no les gustaría hacer ese tipo de trabajo. Porque en verdad lo estoy viendo y me está fascinando. Acá para el cierre yo voy a tomar 10 mostacillas. Y simplemente voy a pasar del final de esta mostacilla donde terminé a la primera que coloqué. Y mirenlo acá. Ya es un cierre simple. En este caso no quise hacer un cierre muy elaborado. Porque ya el trabajo es bastante elaborado. También le pueden hacer un... Le pueden hacer un orificio pequeño y ponerle un cierre metálico para colocar en la cadena. Pero yo en este caso lo hice con el mismo material. Y aquí lo que voy a hacer es ajustarlo. Voy a entrar nuevamente por todas las mostacillas. Hago dos nuditos simples y ya estaría terminado mi trabajo. Espero que les haya gustado el video. Que les haya servido. Que les sea muy útil. Que lo puedan poner en práctica. Que le puedan sacar muchos beneficios. Recuerden también como siempre. Tenemos el grupo de Facebook. El grupo de Instagram. Donde pueden seguirme. Y ahí yo les informo todo lo que estamos haciendo. O vamos a realizar. También les exhorto a que compartan el video. Que les den like. Que comenten. Y nos vemos en el próximo. Bye.